Muy buenos días Bandera, muy buenos días Banda Mojarra, Banda del Facebook Aquí como siempre el mecánico de Caterrón reportando para ustedes El día de ahora vamos hacia... ¿Cómo dijo? ¿Maconi? Maconi Con Lalo Guerrero, Armando, el señor René Que tiene una casa muy bonita el señor René Yo Merengues y Neto, que se quedó hasta allá atrás, pero ahí vamos Vamos para Maconi, de ahí vamos a otro pueblo, no sé la ruta bien, la sabe este Lalo Pero miren Lo que es viajar por México ¿Qué dice ahí? El oasis... ¿Qué? Parque acuático, no sé qué Algo así, ¿no? Ah, pues es que hay parques acuáticos de este lado El oasis parque acuático, miren Aguas termales No, esta ruta está bien bonita Las bicicletas Ahí anda Pues ahí andamos, bandera La banda de... El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo nos pusimos? Ah, el Escuadrón de la Muerte Ah, nada más para todo un integrante El buen Jonathan Pero aquí andamos, valedores Sobre la ruta Estaremos informando donde chingados vamos a andar Saludos y muy buen día Allá va el señor René Nada más